Vamos a hablar de qué es WooCommerce. WooCommerce básicamente es un complemento, es un plugin, es un plugin que nosotros instalamos en nuestro WordPress. Entonces tenemos que entender que son dos cosas diferentes. WordPress como tal es la plataforma donde diseñamos nuestra página web, y por otro lado WooCommerce es un plugin que anexamos o que instalamos dentro de nuestro WordPress para poder convertir una tienda, una página normal en una tienda en línea. Sí, ¿Qué pasa? Todas las personas que quieran vender a través de WordPress, si usted tiene una página en WordPress, si quiere saber cómo va a vender, necesita entender cómo funciona WooCommerce. Si usted ya tiene WooCommerce y no sabe cómo iniciar, hoy vamos a explicar cómo configurar y de qué se trata esta herramienta. Por otro lado, si usted no tiene ni idea de qué es uno ni qué es otro, yo voy a explicar rápidamente cómo podemos iniciar una tienda en línea usando este plugin y comenzar a vender en internet, ¿Vale? Pero sí, básicamente es eso. Es una herramienta que simplemente es un plugin, una extensión que se descarga y hace que tu página se vuelva una tienda en línea, o que por lo menos puedas procesar pedidos, hacer envíos, etcétera. Entonces, ¿Cómo configuramos la plantilla de tienda más WooCommerce? Yo voy a ir haciendo paso por paso. Lo primero que haremos, evidentemente, es configurar una herramienta que nos permita trabajar en WooCommerce. Déjenme ver aquí, creo que ahora sí están viendo mi pantalla, una herramienta que nos permita trabajar en WooCommerce. Esta herramienta yo recomiendo que sea WordPress, ¿Ok? Vamos a ver aquí rápidamente la página de GoDaddy para que ustedes vean cómo... porque pues siempre hay, siempre hay como el tema ahí con la herramienta. ¿Cómo podemos tener esta herramienta que estamos viendo en pantalla? Que es exactamente un WordPress administrado desde la página web de GoDaddy. Buscamos la opción que diga sitios web y tienda y tenemos dos opciones. Tenemos la opción de web hosting normal. Estos web hosting son herramientas, son hosting que permiten instalar WordPress y tenemos el hosting de WordPress que no hay que instalar nada porque WordPress ya viene por defecto instalado. Pero en, digamos, en ambos casos podemos usar WooCommerce y podemos usar WordPress. ¿Cuál es la diferencia del web hosting? Que acá tenemos que hacer una instalación, así como cuando instalamos una aplicación en el celular, igual tenemos que hacer una instalación en el web hosting de Linux. Tal cual. Pero en estos planes todos permiten que instales WordPress y que instales WooCommerce totalmente gratis. ¿Ok? Por otro lado, está el hosting de WordPress donde acá no tienes que preocuparte por, por instalar WordPress porque ya vienen, ya viene WordPress instalado. Sin embargo, a excepción de este plan que específicamente es de comercio electrónico, sí tendrías que instalar el plugin de WooCommerce. A veces, si escoges este, no tendrías que instalar WooCommerce, tal cual lo dice acá. ¿Vale? ¿Qué pasa también? En cualquiera de estos planes puedes trabajar. No significa que este, porque diga WooCommerce, es el único. En todos los planes puedes crear tu página y puedes hacer lo que vamos a hacer hoy. Dicho esto, volviendo a nuestro tema, una vez tenemos cualquier plan de hosting y en cualquier plan de hosting que tengamos tenemos el acceso a WordPress, vamos a ver algo como lo que estamos viendo en pantalla, que es un tablero. Entonces, lo primero que haremos es cómo configurar una tienda en línea. Esto es un paréntesis, porque si usted ya tiene su tienda en línea, solamente tiene que instalar el plugin de WordPress. Pero en este caso, para las personas que no tienen una tienda y quieren comenzar, les voy a enseñar un truco para que ustedes puedan crear una tienda de forma muy sencilla. Entonces, añadimos un plugin y el primer plugin que vamos... Si usted tiene la tienda, no tiene que hacer esto. Si usted no tiene la tienda, sí tiene que hacerlo. Entonces, vamos a instalar este plugin que se llama Starter Templates. ¿Por qué? Porque este plugin nos va a permitir tener una tienda en línea, tal cual, con productos cargados y todo. Y lo que tenemos que hacer es simplemente reemplazar toda esa tienda, toda la información que viene por defecto en la plantilla, por información de nuestro negocio. Una vez el plugin está activo, se va a ver en la sección de plugins, en el panel de la izquierda, ya lo hemos visto en webinars anteriores, como plantillas de inicio. Al dar clic en biblioteca, elegimos el maquetador que vamos a utilizar. Para este ejercicio yo voy a utilizar uno que se llama Elementor y les recomiendo que ustedes también lo utilicen. Una vez tienen todas estas plantillas, tienen dos opciones. Pueden adquirir el plugin totalmente gratuito, como lo estamos usando ahorita, o pueden pagar una versión premium. Esto no tiene que ver con GoDaddy, esto tiene que ver con la empresa que se dedica a hacer este plugin. Entonces yo acá voy a seleccionar los negocios de e-commerce que hay y voy a escoger los gratuitos que hay. Y él me muestra todos los negocios gratuitos que hay. Yo voy a escoger para este ejercicio esta plantilla, que me parece que se ve chévere. Y le voy a dar clic simplemente a importar el sitio. ¿Vale? Vamos a organizar aquí un poquito. Tengo la pantalla pequeña. Se me creo que se me... Se me cambió. Estamos acá. Entonces lo que les decía, vamos a dar clic en... Importar plantilla completa. Él les va a hacer algunas preguntitas. Ustedes seleccionan si es para ustedes, si es para un cliente, dan clic en siguiente. Si quieren recibir información de esta empresa que creó este plugin, coloquen su nombre y su correo. A veces ponen promociones y lo que tienen que hacer ahora es esperar que se importen todos los elementos. ¿Por qué me gusta este plugin y por qué lo recomiendo? Porque realmente hace todo el trabajo que tendríamos que hacer manual. Cuando tenemos una tienda, tenemos que instalar varios plugins como WooCommerce, un tema de comercio electrónico, algunas herramientas como formularios. Los tenemos que hacer paso a paso. Con este plugin instalamos una tienda. Básicamente le importamos completamente. Si ustedes ven acá dice que está importándose cada uno de los plugins y no tenemos que hacer más instalaciones. Digamos, con una sola instalación que hagamos, tenemos. ¿Vale? Vamos a darle unos minutos mientras que se importa. Esto no debe demorar más de unos minutitos. Acá dice Jorge que no se escucha. ¿Alguien más tiene problemas con el audio? Si me están escuchando, si se está viendo la pantalla, porque creo que Jorge Nieto me dice que no. Acá dice Jorge Tejada, que si se escucha. Bueno, si todos dicen que se escuchan, que se escucha bien. Entonces esta persona, este señor que se llama Jorge, que no escucha bien, tiene que revisar su computadora porque en efecto todo el mundo en el chat, Edgar, Alfredo, Martín, todo el mundo está confirmando que sí se escucha. ¿Ven aquí la pantalla? Dice que se está importando toda la selección. Aquí estamos importando ahora el plugin WooCommerce exactamente. Y además de WooCommerce, nos instala algunos elementos complementarios de WooCommerce. Sí, perfecto. Solo Elementor. Acá Alejandro dice que es solo Elementor. Sí, para esto, o sea, realmente para esta instalación que yo estoy haciendo, solamente instalé un plugin que se llama Starter, Starter, tal cual lo puso Juan Plasencia. Se llama Starter Templates. Y es una galería, una librería, la voy a dejar por aquí. Es una galería de páginas web que podemos usar totalmente gratuitos. Ya la tenemos, ya dice que se importó, no demoró ni siquiera cinco minutos. Si yo le doy ver sitio web, ya tengo acá mi sitio web, tengo mi tienda. ¿Qué tendría que hacer? Solamente modificar cada uno de estos productos. De hecho, este es un ejercicio que hemos hecho en los webinars, pero digamos un poco más profundo, porque revisamos cada una de las partes del sitio web y lo personalizamos desde cero. ¿Ok? Pero bueno, una vez ya tenemos esto, ¿qué tenemos acá? Ya tenemos WooCommerce. ¿Cómo sabemos que tenemos WooCommerce? Porque ya nos va a aparecer en la parte, en la sección de plugins. Y acá nos va a aparecer que está WooCommerce, lo ven acá. También lo vamos a ver en la sección, en la parte derecha de la pantalla, como en la parte izquierda de la pantalla, como WooCommerce. Entonces ya tenemos nuestro plugin activo y además hicimos el trabajo de importar una tienda completa. ¿Ok? Esto es para ponernos en Lili y que las personas que no tengan tienda tengan la oportunidad de crear una tienda de forma sencilla. Claro está que hoy nos vamos a enfocar solamente en WooCommerce. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos esto, vamos a agregar los productos. Hay dos formas de agregar productos. Entonces podemos agregar productos simples y productos variables. Para eso ya les voy a explicar la diferencia en cada uno, pero bueno, realmente la diferencia es básica. El producto simple es el producto que no tiene ningún tipo de variación. Voy a apagar acá para que se me quede un poquito más despacio. Es el producto que no tiene ningún tipo de variación. Puede ser un producto que no tenga colores, que no tenga tallas, o sea, no tenga variables en colores o variables en tallas, sino que sea un producto con un color único, un tamaño único, que puede ser, por ejemplo, no sé, un vaso, un diseño específico, etc. Entonces, lo primero que queremos es agregar un producto. Para eso vamos a la sección de productos y, digamos, esto se nos va a abrir una vez que tenemos WooCommerce. Si no tenemos WooCommerce, no vamos a poder ver esta opción. Lo que vamos a hacer es dar clic en productos y vamos a dar clic en añadir nuevo. Ok, al añadir el producto vamos a ver una serie o un panel de control, otra vez que se nos abre, con diferentes campos. ¿Cuáles son los campos que vamos a ocupar aquí? Primero que todo, el nombre del producto. En este caso voy a poner camisa personalizada. Acá vamos a colocar una descripción larga del producto. Acá ustedes se pueden poner bastante creativos. Ustedes pueden dejar claras todas las dudas que puede generar su producto para que la persona que se encuentra o la persona que visitó su página web tenga como una idea de lo que viene, de lo que va a adquirir. Y eso realmente es una de las principales dudas o algo que frena a las personas en comprar en línea, que a veces no describimos bien los productos. Si quieren buscar un ejemplo de cómo describir productos, ya hemos hablado en webinars anteriores acerca de esto específicamente, pero les recuerdo. Pueden visitar páginas como por ejemplo Amazon. Amazon en español tiene muy buenas descripciones de productos y pueden tomar eso como referencia y utilizarla para describir sus propios productos. Y si no les gusta Amazon o dicen que Amazon no se puede comparar con nuestra tienda, pues no pasa nada. Busquemos en internet contenido dedicado a que nos ayude a entender cómo poder describir un producto. Pero sí es importante que esto lo deje claro. Yo acá voy a poner una descripción, digamos, simple y listo. Ahora, pues como les decía, si el producto simplemente es simple, si el producto no tiene variaciones algunas, simplemente es una camisa personalizada o una camiseta. Vamos a poner una camiseta clásica. No hay que hacer absolutamente nada. Simplemente ponemos el precio. En este caso yo voy a poner el precio que vale 50 dólares, puede ser. Si queremos que esto tenga una rebaja, podemos poner, no sé, 45 y me va a tachar el 50 y me va a poner el 45. ¿Ok? Ah, bueno, acá se me ocupa algo. Si el producto es un producto virtual, lo podemos colocar acá o si es un producto descargado, lo podemos poner acá y vamos añadiendo los archivos y activando límites de descarga, capacidad de descarga. Es bastante útil. No solamente tenemos que utilizar productos físicos, podemos utilizar también productos agrupados, que vendemos un grupo de productos. Podemos vender productos afiliados, como por ejemplo, hay un modelo de negocios de Amazon donde nosotros podemos vender productos de Amazon desde nuestra tienda. Bueno, este enlace sirve para jalar esos productos de Amazon y los vendemos en nuestra tienda y ganamos una comisión por eso. Es un modelo de negocios de afiliación o productos variables que son estos que cambian de color detalle. Ya vamos a agregar los dos principales, que son los simples y los variables. ¿Ok? Podemos gestionar un inventario. Digamos, yo voy a colocar aquí este inventario. Si quiero que manejar el inventario que se recomienda, tenemos que activar la opción de inventario y colocar acá un número de inventario. En reservas, permitir reservas, significa que cuando estas 25 camisas que yo estoy colocando acá en el inventario se acaben, la persona pueda adquirir, pero queda como en una lista de espera. Entonces, tiene la opción de comprar el producto sin avisar o comprar el producto y le avisan al cliente como que, oye, este producto no lo tenemos, pero va a volver la próxima semana. Yo recomiendo que si el producto está en cero y no digamos nosotros, acá recomendamos, si está en cero, está en cero, porque esto puede generar un malestar, porque después que compra es que le avise. Entonces, no es como lo ideal. Y podemos hablar de las últimas unidades en existencia. Entonces, yo quiero que WooCommerce me avise cuando yo tenga dos unidades para ir a pedir más stock, para ir a recargar. Ok, también si tenemos un negocio y queremos darle ese sentido de urgencia, ese sentido de exclusividad, podemos colocar, activar esta pestaña que se ha vendido individualmente y va a permitir que cada, que solamente una, que digamos que cada cliente que visite nuestra página solamente pueda comprar una vez un artículo. Entonces, esto limita la cantidad. Es decir, si yo vendo una camisa súper exclusiva y quiero que solamente compre una por persona, activo esto, pero pues lo ideal es que no lo tengamos. En cuanto a envíos, pues acá colocamos los envíos. Va a pesar un kilo, va a medir 20 centímetros de alto, por 15 de ancho, por 27 de alto. Si tiene algún producto relacionado, yo quiero colocar acá un producto, no sé, vamos a buscar algo, un producto que yo tengo ya agrupado aquí. Vamos a ver si sale algo más. Entonces, estas ventas dirigidas son como, si no te gustó este producto, te puede gustar este. Y ventas cruzadas son complementarias. Es como por decir, si, si llevaste, si llevaste la camiseta, puedes llevar también el pantalón. Son, es bastante interesante, pero esto, digamos, para hacer esto, lo ideal es que ustedes suban todos los productos y ya luego tengan como una organización de qué producto va a redirigir a qué herramienta. Entonces, yo voy a colocar aquí qué venta cruzada, digamos. Y en atributos, esto no lo vamos a ver, esto ya lo vamos a ver ahorita, para que vean cómo podemos agregar diferentes tipos de atributos a un producto y puede cambiar de color, etc. Luego viene una descripción corta, acá ya van a ver cómo se ve. Esto es como, digamos, lo primero que va a leer el cliente. Camisa personalizada clásica. Y luego, en la parte derecha de nuestra herramienta tenemos, hay que llenar dos módulos. El de categorías de producto, tenemos que categorizar nuestro producto y voy a colocar camisas personalizadas, camisas clásicas. Y ya va a aparecer acá, aseguramos que esté marcado y luego en imagen del producto, la imagen o la fotografía que queramos. Entonces, yo tengo aquí algunas fotos que ya se han guardado, entonces vamos a colocar como, por ejemplo, así. Vamos a colocar a esta chica, ¿ok? Listo. Ya tengo allí, vamos, creo que va a ser más bien camisa escudo, porque tiene como una calavera. ¿Ok? Entonces, para resumir, siempre que estemos agregando un producto simple, ¿cuáles son los campos que hay que llenar? El título del producto, la descripción detallada del producto, definir si es un producto simple y agregar el inventario, el tamaño, los precios, si es virtual o descargable, agregar una descripción personalizada, categorizarlo, importante, y agregar una fotografía del producto. Si tenemos más fotografías o queremos añadir diferentes tipos de fotografía, lo agregamos en añadir galería del producto. ¿Qué les recomiendo yo? Que siempre tengan, por ejemplo, utilicen varias fotografías de su producto. Utilicen una fotografía en contexto, como se ve acá, una fotografía en fondo blanco donde enfoca el producto y puede ser alguna fotografía con detalles. También lo hemos hablado en webinars anteriores. ¿Por qué? Porque lo ideal es que mostremos buenas imágenes y buenas descripciones. Si ya tenemos todo listo, simplemente damos clic en publicar. ¿Ok? Cuando damos clic en publicar, tenemos aquí la opción se va a abrir, se ve chiquitico, pero acá está. Tenemos que estar atentos. Ver producto. Cuando yo le doy clic ahí en ver producto, automáticamente me va a salir. Me sale que esto está en oferta. ¿Por qué? Porque yo la puse, si se acuerdan al inicio, que estaba en 50, ahora sale en 45. Acá está la descripción pequeñita. Acá me dice cuántos hay disponibles, cuál es el inventario y cuál es la categoría. Y si doy clic en la categoría, me va a llevar a donde están todas las fotografías de ese. Entonces, acá vemos las fotos, cómo se ven las fotos. Lo ideal, evidentemente, es que ustedes tengan... Ah, bueno, acá es importante. Fíjense. Yo acá tengo dos tipos de fotos. Tengo tres fotos horizontales y se ve perfecto. ¿Qué pasa cuando coloco una foto horizontal? Cambia todo y no se ve tan bien. Entonces, traten en la mayoría... O sea, lo ideal es que tengan sus fotos de este... en tamaño vertical. Ya ahorita les indico qué tamaño les sirve por si a alguien le interesa. ¿Ok? Esta es la descripción que les decía, que es la descripción larga, que aquí debemos ser bastante específicos. Realmente, pues yo solamente puse ahí como la definición de camisa, pero aquí lo ideal es que ustedes hablen bien y bastante claramente de su producto. Y acá nos muestra lo que nos recomienda. O sea, dice que nos recomiendan esta, pero también nos recomiendan esta, que era lo que les decía la venta cruzada y la venta sugerida. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Ahora volviendo al tema de productos, vamos a añadir... Esta es la parte de producto simple, pero ¿cómo sería si este producto tuviese diferentes tallas, si este producto tuviera diferentes colores? Vamos a añadir un nuevo producto. Volvemos a nuestra... Desde el panel de control o desde acá mismo le decimos añadir producto y acá le colocamos camisas multicolor. Multicolor. Volvemos a copiar aquí la descripción. Yo solamente lo estoy haciendo bastante básico. Recuerden los campos. Camisa, título, descripción. Acá importante lo que ya les he dicho. Este... Y en los datos del producto, en vez de escoger producto simple, vamos a escoger... Vamos a escoger producto variable. Fíjense que al escoger producto simple, este tema del precio se me va o esta pestaña general se me va y solamente queda el inventario. Entonces acá le vamos a poner 801. Activamos la versión de inventario. Claro que sí, tenemos 30. Permitir reservas no permitimos. El umbral de tienda son 5. No vamos a activar esta opción porque queremos que la gente pueda comprar todo lo que quiera. En envío, pues simplemente colocamos que pesa 2 kilos. Vale la longitud de 30 centímetros. La anchura 15 centímetros. Y la altura 26 centímetros. Productos relacionados vamos a tomar... Green Tea. Paint and Green T-Shirt. Y ahora aquí viene la sección importante. Vienen los atributos. Estos atributos son los que nos van a permitir que... Poder elegir diferentes tallas. Añadimos un atributo nuevo. Este atributo va a ser color. ¿Ok? Marcamos que se ha usado para variaciones y vamos colocando los colores de nuestro atributo. Puede ser azul. Y digamos, en los teclados que están en español, a la izquierda del número 1 pueden colocar esta barrita que es como una barrita vertical. Y van colocando todos los colores que hay. Rojo. Verde. ¿Ok? Vamos a guardar atributos. Y ahora añadimos un nuevo atributo que es talla. ¿Ok? Usado para variaciones. La marcamos y colocamos talla S barrita talla M barrita talla L barrita talla L Vamos a colocar hasta talla L. ¿Ok? Y guardamos los atributos. Y entonces ya tenemos nuestros atributos creados. Pero ahora ¿qué pasa con las variaciones? Tendríamos que añadir cada una de las variaciones que están en los atributos. Es decir, no basta solamente con añadirlas aquí. Tenemos que añadirlas también en variaciones. Para eso podemos crear variaciones para todos los atributos. Y él nos va a hacer todas las variaciones. Es decir, nos va a colocar el color rojo en talla S, M y L el color verde en talla S, M y L y el color azul en talla S, M y L Entonces cuando yo dé clic aquí en OK me deben aparecer nueve variaciones. ¿Ok? Y exactamente fueron nueve variaciones. ¿Por qué? Porque está en azul en M el azul en L el azul en S y todas, bueno, casi todo. ¿Vale? Cuando doy clic aquí pues lo ideal es que ustedes vayan colocando las fotografías de cada una de sus prendas. Digamos, ¿cómo es el azul en S? Vamos a buscar el azul en S el azul en S es este ¿Ok? Cerramos. Bueno, acá le colocamos el SKU le recargamos los precios vamos a colocar el precio el azul vale 50 solamente voy a colocar precios y fotos ustedes ya pues pueden colocar todos los detalles que básicamente es como llenar lo mismo del producto del producto simple vamos a colocar azul precio y foto luego rojo vamos a colocar rojo bueno, rojo no no hay como tal un rojo voy a utilizar como este naranja y le colocamos el precio 60 ¿Ok? Y luego por último el verde foto de verde y el precio de verde ¿Ok? Ustedes lo ideal es que esto pues si toca hacerlo manual pero les voy a mostrar un truco por ejemplo que les puede ayudar a poner todos los precios iguales o todos los calores iguales entonces en este caso añadir variación ustedes pueden establecer precios normales para por ejemplo todas las piezas y no tienen que hacerlo manualmente como yo lo hice entonces yo puse como precios diferentes pero si establezco precios manuales simplemente voy a poner un precio estándar para todas las variaciones entonces acá puedo poner que esas valen 65 todas ahí esas valen 65 todas voy a dar variación y ya todas están con varios ya todas están con los precios con los precios guardados ¿Vale? una vez haya cambiado mi camisa multicolor vamos a dar en publicar y vamos a dar clic en ver producto vamos a ver cómo se ve ahora mi producto ah bueno muy importante se me faltó acá una imagen volvemos acá a editar producto me faltó algo muy importante que dije al inicio un producto simple tienes que siempre una vez completan los campos de acá váyanse a imagen del producto y seleccionen una fotografía para el producto en este caso vamos a seleccionar esta y seleccionan si tienen más la galería del producto y también no se olviden de las categorías del producto entonces yo voy a agregar una nueva categoría camisas estas sí pueden ser personalizadas añadimos nueva categoría y nos aseguramos que tenga quitamos el botón de sin categorizar este se creó en automático porque lo publiqué sin categoría damos a actualizar y al dar clic ver producto ahora sí va a salir ¿ok? entonces ¿cómo sé yo que las variaciones se hicieron efectivas? primero que todo vemos que todas las camisas tienen el precio de 65 dólares luego vamos a utilizar el azul y la talla S me cambia automáticamente ¿se acuerdan que les puse cada una de las tallas y los colores? bueno azul vamos a ver cómo cambia la roja acá está cambiando y cómo cambia a la verde listo y así podemos hacer productos variables de cada uno de los productos que manejemos realmente es muy sencillo solamente tienen que procurar seguir los pasos que seguimos ahorita y siempre completar cada uno de los campos que tenemos en la parte digamos central de la pantalla el título las descripciones decir si es producto físico variable y en caso de que sea variable las variaciones y los atributos y aplicar cada uno de los cambios si es simple no tenemos que preocuparnos por eso por último agregamos una descripción completa del producto fotografías galerías de las fotos y lo categorizamos ¿vale? eso es como lo primero que debemos saber para hacer WooCommerce ahora ¿cómo qué otra cosa podemos hacer? podemos configurar envíos ¿sí? envíos para ver cómo queremos que cuando alguien compre cómo queremos que ese envío suceda desde la volvemos al inicio de nuestra página web y en el panel de control de WordPress en la parte izquierda tenemos la opción de WooCommerce volvemos damos clic en WooCommerce y dentro de WooCommerce bueno acá nos va a decir como que si es primera vez que hagamos algunas cosas vamos a dar clic en ajustes desde ajustes tenemos la opción de envío ¿ok? y acá lo que vamos a hacer es simplemente ir agregando ciertas partes o ciertas zonas vamos a ir configurando los envíos mejor dicho digamos acá lo que dice es que podemos crear una región específica y configurar un método de envío y tarifa por ejemplo cómo queremos que sea la zona local cómo queremos que sea la zona nacional o si queremos que sean internacionales entonces añadimos una zona de envío para que la herramienta identifique cómo cómo a qué zonas vamos a enviar cada uno de nuestros productos ¿ok? entonces en el nombre de la zona vamos a poner qué zona no sé vamos a poner local si son los envíos que se hacen dentro de una ciudad por ejemplo los envíos que se hacen en Bogotá o los envíos que se hacen en Ciudad de México los ponemos y cuando pongamos regiones de la zona él nos va a mostrar una serie de países pero no nos muestra más allá de los países solamente nos muestra el país específico por ejemplo Colombia o o por ejemplo México y la idea es que acá pudiéramos ver cada uno de los estados o de los departamentos que componen un país o que componen la región de una zona para eso vamos a volver acá a la sección de plugins y vamos a añadir un nuevo plugin ok este plugin se llama lo pueden buscar de diferentes formas digamos dependiendo del país va a aparecer vamos a ver dónde están los plugins acá está añadir nuevo plugin vamos a tener que dejar esto hasta aquí ya volvemos y agregamos un plugin que se llame WooCommerce y el país en específico en este caso yo voy a poner WooCommerce Colombia para ver qué sale y me sale acá departamentos y ciudades de Colombia también pueden utilizar este que es bastante se utiliza bastante bien que es como WooCommerce Place for WooCommerce yo voy a utilizar este de Colombia que a pesar de que tiene poquitas descargas tiene buen puntaje y lo voy a activar automáticamente al activar este WooCommerce cuando vaya otra vez acá y vaya otra vez ajustes ya deben salir cada una de las zonas de envío que yo estoy configurando volvemos a dar clic en envío añadimos una nueva zona yo voy a colocar la zona local porque quiero definir cuáles son los envíos locales en Colombia y acá voy a colocar Bogotá ya empiezan a salir si quisiera poner no sé Antioquia me saldría y así sucesivamente esto antes no salía de hecho ya me sale Colombia y me salen todos los departamentos de Colombia yo voy a definir que solamente para envíos locales va a ser Bogotá una vez definimos eso podemos añadir el método de envío entonces puedo poner un precio fijo o un envío gratis o recogida local o sea definir cómo quiero cobrar el envío local si estoy en Colombia y alguien está en Bogotá y yo vendo en Bogotá esa persona va a tener un precio fijo para comprar mi producto o le puedo ofrecer por ejemplo envío gratuito entonces yo voy a colocar como que envío gratuito y ya lo tengo acá vale si lo quisiera editar puedo cambiarle como el nombre y si quisiera que ese envío gratuito tuviera una condición es decir que tuviera un número de pedidos un número de pedidos específicos o una cantidad mínima específica para ofrecer el envío gratis lo pudiera definir aquí cuando en esta sección dice el envío gratuito requiere cada una de estas en este caso yo no voy a poner nada de eso lo que vamos a hacer es ahora definir otro método de envío pero este va a ser otra zona de envío vamos de nuevo a zonas de envío vamos a añadir una nueva zona ya tenemos la local ahora vamos a definir la nacional que es todo lo que sale fuera de Bogotá ok entonces acá yo coloco yo puedo si puedo colocar Colombia puedo colocar Colombia tal cual o puedo colocar cada una de las regiones a las que mando si no mando a toda Colombia pues las voy escogiendo poco a poco yo solamente mando a Antioquia y mando al Atlántico no mando a toda Colombia mando a Antioquia y al Atlántico pero bueno en este caso lo voy a dejar a Colombia ok y lo que hacemos y eso puede limitar algunos códigos postales específicos en caso de que no quisiéramos al añadir al método de envío ahora lo dejamos en precio fijo ¿por qué? porque si vamos a cobrar un monto para este precio fijo al dar clic en editar vamos a definir cuál es el coste de ese precio de envío entonces voy a poner que vale 10 dólares el envío en precio fijo y volvemos y volvemos a zonas de envío cuando volvemos a zonas de envío ya tenemos dos tenemos los locales que son envíos gratuitos y los nacionales que son precios fijos si por casualidad hacemos envíos a zonas que no están cubiertas a zonas que no hemos definido podemos enviar podemos crear un envío a una zona no cubierta le colocamos un precio fijo y al editar definimos cuánto queremos que enviar entonces podemos colocar que el envío vale 50 dólares a cualquier otra parte que no sea Colombia ¿vale? o que no sea de las zonas que configuramos y esos son como los tres tipos de envíos que podemos modificar si los organizamos en este orden con estas flechitas con esta herramienta él nos va a decir cuáles son la zona la herramienta va a priorizar cuando el cliente va a pagar cómo quiere el envío si quiere un envío local si quiere un envío nacional etcétera ¿vale? y así configuramos los envíos dentro de WooCommerce pero ahora ¿qué otra cosa podemos configurar? ¿qué otra cosa podemos configurar? digamos acá hay una pregunta que me llamó la atención Lucía dice en el caso que quiera hacer el envío con el mismo proveedor del producto como en Shopify ¿cómo sería? en este caso o sea si queremos hacer el mismo envío del producto no entiendo muy bien la pregunta pero digamos si hacemos esta configuración Lucía se supone que vamos a tener una misma una misma empresa para ¿qué es la diferencia? creo que aquí hay una diferencia tal vez Shopify tiene plugins que conectan con la logística nosotros acá en WooCommerce no estamos conectando con la logística solamente estamos definiendo cómo vamos a cobrar los envíos que compren en nuestra página una vez la persona compra cualquiera de nuestros productos es nuestro deber coordinar con la logística y es coordinar la logística para hacer que ese envío llegue a su destino hay herramientas hay plugins y hay empresas que se pueden conectar con WooCommerce para que automáticamente cuando hagamos un pedido podamos llamar a alguien que venga y recoge y envíe ¿vale? volvemos ahora al tema de los impuestos haciendo esa pequeña pausa que me llamó la atención porque por el tema de de que creo que había una confusión allí ¿vale? perdón ahora ¿cómo podemos configurar impuestos? cabe destacar que los impuestos dependen mucho del país dependen mucho y también sería como de las leyes que tiene ese país como dependen también mucho de las leyes que tiene ese país y sería bueno revisarlo con una persona experta en este tema yo simplemente les voy a mostrar acá cómo pueden hacerlo en caso que ustedes quieran configurar sus impuestos desde WooCommerce una vez más van a ajustes y desde ajustes seleccionan la opción de dirección de tienda entonces acá ustedes van a empezar a completar esta información yo voy a completar esta información con información básica colocamos a dónde queremos vender si queremos vender a todos los países o vender a todos los países excepto un país o vender a países específicos yo voy a colocar vender a países específicos y voy a colocar que solamente voy a vender por ejemplo a Colombia ¿ok? luego me dice dónde está la ubicación de envío acá lo que tiene es digamos aquí lo que decimos es a qué país desde qué ciudad vamos a a enviar entonces acá podemos colocar enviar a todos los países a los que vendes si solamente vendes en Colombia enviar a todos los países a los que venden puedes ubicar a los clientes para para que para que la herramienta digamos identifique desde dónde viene cada cliente y eso lo pueden hacer a través de la herramienta geolocalizar pero en este caso yo voy a colocar dirección principal de la página porque esto es un negocio que estoy configurando digamos nacional si quisiéramos hacer como envíos internacionales y vender a diferentes países sería bien utilizar la opción de geolocalizar para que la herramienta identificara y automáticamente le mostrar las opciones de envío que tiene una persona en cada uno de los países ok y aquí en la sección de activar impuestos vamos a dar clic ahí en activar impuestos importante para que se pueda ver la información definimos la moneda definimos dónde queremos que se ubique y algunos formatos para el cambio y damos clic en guardar cuando hacemos eso automáticamente acá en las pestañas superiores se nos va a aparecer la opción de impuestos ok y acá lo que nos va a pedir es por ejemplo si queremos que los pedidos que si queremos que los precios ya tengan impuestos incluidos o queremos introducir los impuestos al momento de hacer check-in al momento de ir a la plataforma de pago esto ustedes lo deciden de acuerdo al sistema que ustedes quieran manejar para su negocio ok también pueden calcular los impuestos basados en la dirección o en la dirección principal o en los envíos yo voy a colocar que el impuesto va a ser calculado en base a la dirección del cliente ok y podemos definir acá los impuestos o la clase de impuestos lo ideal es que puedan colocar estándar o tasa de impuesto enviado basado en los productos del carrito esto es más que todo como para temas el único impuesto o los impuestos que más se conocen son como estos del valor agregado que es del IVA podemos redondear también el tema si queremos si da un monto digamos 14.999 lo llevo a 15.000 eso lo voy a dejar así y acá te dice mostrar los precios en la tienda sin impuestos o con impuestos mostrar los precios en el carrito sin impuestos o con impuestos etcétera vale yo voy a dejar eso así tal cual está y voy a dar clic en guardar los cambios ok ahora lo que voy a hacer es modificar en la parte superior una tarifa de impuesto estándar que siempre se va a sumar a cada uno de mis impuestos en este caso yo voy a colocar el 19% a favor del IVA que es como el impuesto que tengo acá y podemos definir si queremos que sea el envío que sea compuesto damos clic en guardar los cambios y el ya me va a quedar ahí guardado vale no ni siquiera tenemos que cambiar todo si tenemos diferentes tipos de impuestos lo que hacemos es insertar una fila o podemos insertar un archivo Excel con cada uno de los impuestos que en este caso pues tenga nuestro país o que queramos o que nos exijan cobrar yo voy a guardar los impuestos voy a guardar lo que dice acá simplemente el 19% del IVA y listo volvemos a nuestra presentación y ahora la parte que vamos a configurar es cómo configurar los pagos qué métodos de pago podemos recibir importante mismo procedimiento vamos a WooCommerce ok desde WooCommerce vamos a la sección de ajustes y desde ajustes vamos a la sección de pagos muy importante WooCommerce por defecto nos ofrece solamente estos tipos de pago transferencia bancaria transferencia por cheque y pagos contra reembolso que es como que cuando llega el producto la persona da el dinero también se puede configurar para que para que se acepte Paypal y se configura WooCommerce con Paypal vale pero si quisiéramos recibir tarjetas de crédito débito u otro tipo de métodos de pago tenemos que instalar plugins específicos para eso WooCommerce no lo va a hacer por ejemplo podemos instalar mercado pago que literalmente trae una opción mercado pago y WooCommerce y permite que una página web WordPress en WooCommerce reciba tarjetas de crédito o podemos instalar por ejemplo PayU que también se utiliza mucho en Latinoamérica pero estos son plugins externos que ya requieren como una instalación externa no es nada difícil pero hoy vamos a concentrarnos en los métodos de pago que ofrece exclusivamente WooCommerce como les digo vamos a configurar pagos offline vamos a dar clic en configuración y acá lo que vamos a hacer es una transferencia bancaria primero activamos la transferencia damos el título ponemos la descripción esto va a salir todo ya van a ver cómo se va a ver es importante que llenen cada uno de los campos y que coloquen las instrucciones porque al final es donde se va a ver a donde es donde van a ver a donde van a visualizar esta información entonces vamos a ver que es una transferencia bancaria directa y él nos dice realiza un pago en nuestra cuenta bancaria nos da como un copy ahí ya creado y nada más damos las instrucciones que puede ser enviar screenshot al siguiente número de whatsapp y le colocamos el número de whatsapp colocamos no sé 415 5757 tal eso va a ser a ese número de whatsapp nos tienen que enviar el screenshot de una vez hagan la cuenta como sabemos qué cuenta tienen que depositar o transferir o consignar colocamos el titular de la cuenta pedro pérez número de la cuenta 308910 nombre del banco aquí le ponemos el nombre del banco si hay algún código adicional que tengamos que hacer para colocar para realizar cuentas como un código swift o un código BIC lo agregamos acá o cualquiera de los códigos que nos muestra acá añadimos la cuenta vamos a seleccionar esto añadimos la cuenta y guardamos los cambios ok y aquí ya tenemos como que nuestros cambios guardados vale ya vamos a ver cómo se ve eso en una prueba que hagamos ahorita vamos a ir casi en los últimos pasos ya vamos a ver mejor dicho me pasé cómo se ve esto en un sitio web yo voy a dar clic acá este es mi sitio web ok damos clic en all products y se acuerdan que estos son los productos que subimos estos dos suponemos que queremos esta camiseta yo la doy añadir al carrito ok doy clic ver al carrito porque ya lo tengo en el carrito y doy clic en final ah bueno acá se puede ver claramente el tema me están cobrando vale 45 dólares el precio fijo son 10 dólares de envío a toda Colombia si quiero cambiar la dirección y poner Bogotá me va a quitar me va a eliminar esto pero como yo la dirección que puse es diferente este y me suma el impuesto del IVA que es el estimado para Colombia entonces en total esto me está sumando 65 dólares con los impuestos y con los envíos ok cuando vaya a dar clic al checkout llenamos todos los campos tratamos de utilizar la localidad vamos a colocar acá Medellín aquí vamos a colocar Bogotá si queremos enviarle una dirección diferente o crear una nota del pedido damos clic allí y damos clic en realizar el pedido ok ahora entonces acá me da un número del pedido la fecha del pedido el correo por el que hice el total el método de pago y acá me da la opción que le colocamos enviar screenshot al siguiente whatsapp entonces ya la persona sabe que tiene que enviar ese whatsapp y los detalles bancarios son el banco del mundo a esta cuenta y este es como la descripción del pedido la descripción de facturación y la descripción del envío vale si quisiéramos gestionar esos pedidos que tendríamos que hacer ok desde WooCommerce vamos a dar clic en pedidos ok y acá voy a tener una orden que es esta que tengo acá que se acaba de declarar hace 34 segundos entonces tengo que dar clic allí para desglosar el pedido y acá lo ponemos en el estado digamos ya nos cercioramos que la información llegó que el pago llegó que el pago ya lo tenemos simplemente decimos completado ok si queremos enviar de una nota a la persona una vez realice el pedido como por ejemplo el WooCommerce digamos de forma automática ofrece pendiente por pago de transferencia o o agrega algunas notas podemos hacer lo mismo entonces aquí podemos colocar como tu pago se está procesando lo vamos a enviar lo antes posible o comunícate hasta el número para coordinar tu pago etcétera ok si hay algún error en la factura si hay algún error que no nos está cuadrando podemos recalcular la factura y simplemente damos clic en actualizar cuando ya cambiamos el estado ha completado ya el pedido aparece va a parecer como que pues ya este pedido ya ya fue ya fue tramitado ya fue resuelto ya sale aquí completado si tuviéramos muchos pedidos podemos seleccionar acciones en glote y cambiar estados a procesando cambiar estados a completado y hacerlo todo de una vez ¿por qué? porque a veces realmente podemos podemos tener bastantes bastantes pedidos y hacerlo manualmente y cambiando ir cambiando de estatus cada uno puede ser tedioso ¿vale? entonces con esto ¿qué tenemos hasta ahora? pues básicamente lo que hicimos fue ver cómo podríamos agregar y vender productos utilizando una herramienta dos herramientas realmente la de WordPress que nos permite tener una tienda como esta que ya ustedes si quieren modificar la plantilla inicial pues simplemente tienen que ir editando con Elementor cada una de las partes ya hemos hablado de eso en el pasado y en el canal de YouTube pueden conseguir videos acerca de eso y pueden cómo subir productos y todo eso ¿vale? entonces les voy a dar acá un breve resumen lo que hicimos hoy fue instalar plantillas de inicio o Starter Templates y esta herramienta ya viene incluida a WooCommerce si ya tenemos una página y lo que queremos es hacer que solamente vende en línea solamente hay que instalar WooCommerce hay que agregar sus productos y crear fotografías y trabajar en las fotografías y en las descripciones porque esto es lo que yo les mostré ahora es como la herramienta que nos va a permitir vender pero si no tenemos buenas fotos y buenas descripciones realmente va a ser muy complicado pues que la tienda funcione luego de eso pues podemos configurar WooCommerce activar una plataforma de pagos si es que queremos recibir pagos como por decir tarjeta de crédito o a través de otros medios y pues listo con esto ya podríamos comenzar a vender en línea y podríamos iniciar nuestra tienda tranquilamente si esto ustedes creen que es como no es lo suyo es muy complicado hay otras opciones como lo que hemos hablado de cuando vendemos en línea a través de la tienda del creador de páginas web de GoDaddy que ya viene con todo incluido solamente hay que agregar los productos y listo ya es un poco menos o sea un poco más práctico que esto pero bueno ya ustedes deciden qué plataforma les gusta en caso que les guste la plataforma esa que les digo acá tienen un video donde pueden conseguir más información y ya hemos hablado también de eso en otras ocasiones les quiero dejar esta frase del señor Sig Siglar que dice que el éxito ocurre cuando la oportunidad se encuentra con la preparación la oportunidad es ahora ¿por qué? porque no hay mejor momento para iniciar un negocio en línea que hoy que es este momento y aprovechar que las diferencias sacar lo positivo dentro de lo negativo digamos a raíz de todo el tema de la pandemia y el distanciamiento el e-commerce y el comercio o el comercio electrónico tomó más poder más relevancia de lo que ya venía tomando porque ya venía allí ya venía ahí empezando entonces tenemos que afianzarnos en esto es la oportunidad ¿por qué? por la gran penetración que está teniendo el internet en casi todos los países de América Latina porque las grandes marcas están abriendo paso a las pequeñas marcas a las pymes para que la gente para que se empiece a hacer transacciones a través del internet algo que realmente hace tal vez 10 años no pasaba bueno ahora está pasando ahora hay más oportunidades de que empresarios o emprendedores con pequeñas ideas de negocio puedan llevar su negocio al otro nivel a través de estas herramientas y pues la oportunidad es esta y la preparación ya ustedes la están teniendo si ustedes las personas que se encuentran en esta sala están aquí es porque se están preparando porque quieren aprender esto no es una guía definitiva hay un montón de contenido en internet que pueden estar revisando nosotros vamos a estar siguiendo expandiendo un poquito más este tema en el futuro y ahora lo que vamos a hacer es aprovechar de responder algunas preguntas que estén en el camino por ejemplo acá Corina González el plan básico de GoDaddy me sirve para instalar WooCommerce o requiere un hosting más robusto esto es una excelente pregunta Corina González porque el plan básico puede ser un plan para iniciar puede funcionar pero pensemos que si tenemos una tienda muy grande con muchos productos probablemente tengamos que emigrarnos a un hosting un poco más grande es como todo o sea son herramientas que tienen recursos y si no tenemos recursos realmente vamos a tener problemas ok este ¿cómo se configura el botón de pagos con tarjeta de crédito? nos pregunta Rafael Álvarez el pago con tarjeta de crédito hay dos opciones pueden configurarlo no realmente hay una sola hay que instalar una plugin aparte de WooCommerce al cual lo instalamos déjenme revisar aquí porque eso eso realmente es importante este es un plugin yo nosotros recomendamos que utilicen el plugin de mercado pago pero ustedes pueden elegir otra plataforma pero si es importante que lo hagan por ejemplo acá yo coloco mercado pago y este plugin ya viene integrado con WooCommerce nos va a permitir además de recibir pagos por transferencia bancaria como lo hicimos hoy pagos por diferentes tarjetas de crédito ¿vale? este gracias por el refresh ok si tengo una página de noticias acá eso está interesante se me fue Antonio de Marcelo si tengo una página de noticias ¿puedo agregar un espacio de ventas en el mismo sitio? claro que sí pero lo que yo recomiendo Antonio es que tengas un subdominio ¿por qué? porque la gente realmente que va a ver noticias no va con la idea de comprar un producto entonces si lo sabes adaptar y lo trabajas lo piensas bien cómo vas a estructurar cómo va a ser esa estructura sin que interrumpa lo que ya tienes lo puedes hacer simplemente agregas un botón de tienda a tu página web y listo pero también puedes crear un subdominio por ejemplo tienda. el dominio que actualmente tienes y ya ese link lo comunicas para vender la mercancía que quieras es como por ejemplo yo 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 soy vamos a poner el ejemplo de un celebrity un celebrity una persona que es famosa en internet y tiene una página web donde solamente es un blog y habla de sus de sus vivencias y esa celebridad creó una marca de ropas ligada con su nombre esa celebridad puede tener el nombre de su negocio el nombre de su dominio pero con una variación que es tienda.eldominio.com y allí mostrar todo su merchandising esto es algo que es una buena práctica de comercio electrónico es para no para no revolver los negocios si me explico si nuestro negocio no tiene mucho que ver con ventas o con productos es mejor hacer una página específica para eso Martín nos pregunta ¿puedo hacer que mi página web multidioma español inglés etcétera si puede ser claro que sí Martín claro que puedes hay un plugin que hace eso ahora no recuerdo les voy a dar un correo electrónico para que ustedes me escriban cualquier pregunta las preguntas que no las sé ahorita o sea por ejemplo sé que hay un plugin pero no recuerdo el nombre entonces yo les digo dónde me pueden escribir Daniel nos dice ¿me regalas el nombre de más plugin como starter templates? claro que sí hay otra biblioteca muy interesante que se llama Envato Envato es básicamente casi lo mismo que esta herramienta que la que acabamos de ver hoy pero con otras plantillas lo pueden buscar así tal cual en los plugins Envato y ahí lo tienen ¿vale? este ¿qué otra pregunta por ahí? si yo estoy en Perú y se usa el pago por YAPE o PIL o PIL que se utiliza digamos Webster Webster saludos a Webster que ha estado por ahí en los webinars anteriores dice que él está en Perú y que él quiere usar el pago por dos plataformas que solamente se utilizan en Perú a través del número de celular estas se pueden añadir también si se pueden añadir si estas dos YAPE o PIL tienen la versión de WooCommerce es probable que si la tengan no sé no sé cómo funciona eso pero tendrías que ver aquí dice YAPE aún no tiendas dice que este plugin funciona con WooCommerce tendrías que configurarlo y si es PIL vamos a ver no PIL no está tendrías que utilizar YAPE Webster entonces este plugin te permite trabajar con WooCommerce y YAPE ¿vale? YAPE perdón En envío si necesito que al momento del pago se genere una guía del producto y se confirme al cliente ok esto ya ir necesitamos tener una herramienta de envío que nos ayude a generar las guías porque nosotros lo que estamos recibiendo es el pedido pero como le decimos al cliente cuál es la guía tenemos dos opciones podemos recibir el pedido ir a llevarlo o que lo vengan a buscar que nos generen la guía y después nosotros enviar de la guía al cliente a través de un mensaje de texto o de un correo electrónico pero va a ser un proceso semi manual que va a demorar un poquito si queremos que pase en depth en ipso facto al momento de que el cliente seleccione que le genere una guía de producto tocaría contratar un servicio de mensajería para tienda en línea que los existen creo que hay uno acá que les voy a hacer este es una publicidad creo que se llama envía creo que se llama este creo que es este sí no sé en qué no recuerdo en qué país es esta no este no es creo que es este es envía.com es este creo que está solo en México vamos a ver si está en otros países aló 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 perdón perdón se me fue volví acá no sé si se me fue antes de esto le comentaba a la persona se me fue les comentaba que esta plataforma de envía.com es una plataforma que les permite crear los números de guía o integrarse un tienda en línea para que automáticamente genere las guías de lo contrario si no tienen la guía tendrían que hacerlo manual es un proceso manual y pues es medio tedioso pero este tipo de plataformas les ayuda a eso y como esta hay otras que ustedes contratan y ayuda a optimizar el proceso de logística porque si es cierto o sea esto que hablamos hoy es cómo configurar la tienda pero es que no hay forma de configurar la logística a través de WooCommerce eso depende de nosotros y de las empresas que presten ese servicio ok aquí dice Ana Cristel por algún motivo mi página de GoDaddy está configurada en Estados Unidos pero yo soy de México ¿cómo corrijo eso? y no puedo configurar los envíos en México Ana pues realmente eso se hace desde configuración del producto en el panel control y ahí defines el país donde quieres tu página yo te voy a dar un correo para que te comuniques o si no puedes llamar al área de soporte ¿vale? oye mira ahí alguien dejó Efraín dejó Alex Extensions sirve para generar guías de envío exacto ahí les dejó el aporte ¿se puede utilizar para vender actividades turísticas? claro que sí pero se pueden vender suscripciones se pueden vender reservaciones pero tienen que hacer una actualización de WooCommerce tienen que pagar algo o comprar una mensualidad y pueden pagar reservaciones suscripciones algo así como Netflix por ejemplo que te cobran una suscripción anual si alguien tiene un gimnasio y quiere que su gimnasio cobre una suscripción mensual necesita WooCommerce la versión de suscripciones y eso tiene un costo mensual pero pues ayuda bastante ¿usaste el editor clásico de WordPress para mostrarnos también? hola ¿usaste el editor clásico de WordPress para mostrarnos? pero también se puede con el editor de bloques que ahora nos impone WordPress nos dice Mauricio si se puede realmente yo usé Elementor como maquetador y WooCommerce dentro del panel de control pero si ustedes quieren modificar las páginas que están dentro de WooCommerce lo pueden hacer de acuerdo al tema que utilicen ¿cómo nos recomiendas promocionar las tiendas en línea? nos pregunta Rafael Rafael lo principal es crear publicaciones obtengan la oportunidad de trabajar con Google Ads eso sí para hacer Google Ads no solo se trata de ir y montar una campaña tienen que estudiar y segmentarla bien de hecho ayer uno de los agentes me comentó que una persona que viene acá a los webinars está teniendo problemas con el tráfico que va para su página porque tiene mucho tráfico y está generando muchas visitas pero no está generando conversiones probablemente y me comentaba esa gente que esta persona está invirtiendo en Google Ads y en publicidad probablemente lo que pasa es que no sirve que solamente invertir en publicidad sirve que lo que necesitamos es segmentar bien las audiencias porque podemos mostrar un anuncio a 100.000 personas pero es a 100.000 personas que no le interesa nuestro producto con un trabajo de segmentación en estas plataformas de publicidad podemos mostrar el anuncio tal vez a menos personas a 10.000 personas pero a esas 10.000 les interesa nuestro producto entonces si esta persona está hoy no recuerdo el nombre creo que no me lo dijeron lo que mi consejo es que tienen que hacer un mejor trabajo de segmentación pero creo que la mejor forma para publicitar es apoyarnos en estas herramientas de Google Ads Facebook Ads y llevar nuestra tienda a los clientes de lo contrario es muy difícil que las personas de forma orgánica consigan nuestros productos tenemos que invertir ahí un poco en publicidad ¿vale? les dejaba este correo electrónico para que lo utilicen por favor síganos en Instagram suscríbanse al canal de YouTube aquí pueden construir una tienda en línea con GoDaddy un poquito más sencilla que lo que vimos hoy y el siguiente webinar va a ser el 26 de agosto este jueves no hay webinar lo estamos haciendo hoy pero el 26 de agosto sí tenemos y vamos a configurar métodos de pago y vamos a hablar de todo lo que necesito saber si vamos a hablar de unas cuantas plataformas y cómo las podemos configurar las personas personas que se quedaron con la duda de cómo configurar una página para que reciba pagos en tarjeta de crédito bueno aquí vamos a hablar de eso si hay alguna pregunta más por allí que vean felicidades Alf el buen Alf está por acá mandando saludos a todo el crew saludos Alf ¿dónde puedo ver tu correo? acá está el correo para todas las bueno si tienen problemas si por ejemplo acá Ana Cristina creo que tenía problemas con cambiar de idioma su tienda en línea acá están los números de atención cualquier problema técnico acá lo pueden resolver si quieren acceder a a descuentos especiales quieren comprar este producto y quieren renovar Gracie les va a dejar un enlace para que llenen un formulario y en ese formulario ustedes pueden acceder a precios especiales porque es una línea que la habilitamos para que ustedes puedan tener como ciertos beneficios gracias Luis gracias Manuel Edgar Antonio Aura bueno brutal que a todos les gustó este es mi correo para que todas las preguntas que no alcancé a responder evidentemente pues el tiempo no nos deja creo que nos pasamos incluso unos minuticos pero bueno muchas gracias por todas las personas que se quedaron había más de 250 personas conectadas el día de hoy fue muy chévere hablar con ustedes muchas gracias por su tiempo espero que les guste este tipo de dinámicas que sigan participando que inviten gente y que sobre todo pongan sus ideas en línea y lleven su negocio al siguiente nivel la idea es que ustedes puedan utilizar sus productos y sacarle mayor provecho y la verdad si me pone alegre porque he visto por ahí par de páginas de clientes que se acercan a los webinars y de verdad están muy bien entonces bueno señoras y señores muchas gracias esto fue el webinar de hoy mi nombre es Luis en el chat los estuvo acompañando Grace y Valencia esto fue el webinar de hoy acerca de WordPress y WooCommerce nos vemos en la próxima hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!